El oído me susurra solo, ven a mi, te quiero, junto a mi, te quiero amar Y solo tu serás, solo serás este amor sin salida Solo tu me das, solo me das esas nombres prohibidas Solo tu serás, solo tu serás este amor sin salida Solo tu me das